Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Binto. Vamos a ver qué tal, chicos. Tengo un equipo bastante extraño. Tienen mazo de... de TPs. Mira, se están haciendo el red, así que vete a robarles su red. Vete a su red. Estaban todos por ahí, así que... Sí, están todos. Free red para mí. Mira, están todos en bot... WTF, tío? Me cae muy mal esta gente. Bueno, voy a aprovechar. ¿Qué cojones, tío? Qué equipo más raro. WTF? Pues bueno, por cierto, ya sabéis que en descripción os dejo... la maestría de las runas y eso. Vale, a ganar en top. Uh... Vale, ha, ha, ha. Por favor. ¡No! 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 A ver que tal, aquí en bot. Me agafarmeo estos y voy a guardear, por si no vienen aquí el de top. El de top, el de jungla que diga. Vale, bien, perfecto. Bueno chicos, vamos a ver que tal Vayntop. Vale, ya. Dime. Se supone que tu vas a poder carrilar, porque tienen todos tantos y Vayntop va bastante bien con todos antes. Tengo que tener cuidado porque me pueden venir ahora perfectamente. Me lo puedo joder bastante. Vale, está bien. Lo hemos hecho bien ahí. Vale, me ha aprovechado bastante. Bien, bien. Buen movimiento. Poco. Tienes, eh. ¿Tú ves el liveo? Cuidado, eh. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Nada, no está mal tampoco la cosa. ¿Qué farmeo lleva? Quince minions. Quince minions. Va, va. No va mal. Mira, mira. Choga, eh. Ten cuidado, eh. Uy. Me he comido la pared. Ok, vete que tienes todo, tío. Nada, está bien. Nada, vete, vete. Pam, 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 pam. Voy para allá. Te va, vamos a buscar. Voy para allá. Vale, te lo haces, eh. Ya está. Perfecto. Ahí está Buena, loco Buena, buena, buena Muy buena, tío Vale, puseo esto Uy, no Se queda nada, tío Bueno, va bien la cosa Va bien, chicos Good job Es que si yo no troleo Se quedan ahí, sí Yo soy siempre el troll, ¿sabes? ¿Qué te troleo yo con Yasuo o algo así, ¿sabes? Ya tengo un campeón para la próxima vez que juegue con Pew y juegue jungla Zed Uy, qué mal he farmeado esto, tío Ah, qué mal he farmeado esos minions, tío Pero bueno, hemos puesto toda la línea Si tú has estado oleada la va a perder ahora, es nada Buena, vos haces la doble Sí, vamos a ir a por el static de canteo Ya que estamos ganando ahí en línea Va bien la cosa, chicos Va bien, va bien Poco a poco Un saludo a Mauro, un saludo a tu mamá Mira, está aquí Uh, está chocada por ahí Madre mía Es ese toque Vale, Arnar está por ahí Vale, Arnar está por ahí Ago 20, ago 20 Ago 20, ago 20 Oye Hay un puto comín, eh Vamos a por él Estoy yendo, eh Ah, qué pena Malísimo, tío Nah, está bien Ago 20, ago 20, te lo llevas Vale, un momento Pero prefiero pushar esto, tío Sí, hay 20 Le cambiamos a este tío Gracias, güey Ha guardeado, eh Vente, vente Mira, se lo va a hacer ahora Voy para allá, eh Estoy yendo, eh Tienen guardeado aquí, eh Aquí Tiene igual Ahora va a venir este tío Vale, a ver qué tal A ver qué tal No sale esto, tú A ver, a ver Vamos, chogad Vamos Tengo la E Espérate, espérate Espérate Vamos, vamos Fuera Vale, déjame el Tú te dirás, porque has me maitado el Zed Porque no el maitará el Zegurana, ¿vale? Vale, buenísima Mira, mira, Hernán Vale, tengo la red ahora Tengo TP, eh Puedo tirar TP en bot Tú vete a bot Y hazte el Drake, ¿eh? Ya me va a seguir Y ya la voy, polla Te sube tan Genge Vete ¿Qué pasa? Me viene el Oguid Mira, lo está aquí Kent Una buena Voy a Voy a vaquear Vale, por ahora va bien la cosa Voy a ir a por el Static Vale, estoy progresando en bailarín Eh, tú confías en mí No Que siempre Vale, siempre hay que probar Lo he probado yo Que es full letalidad Y ahí ya me ha funcionado Es ese, eh Wow, es Static, tú Es ese top, eh No tengo el TP, eh La putada Estoy intentando pushar a full Vale, va Desgranar sin Sin TP Vale, bien Perfecto Vale, están todos por ahí, ¿no? Vale, voy a seguir aquí Vale, voy a seguir mi esta ha sido bastante... Me he arriesgado, pero bueno, he roto esto, así que quieras que no. Bien, me la piro. Vale, he roto la torre, perfecto. Vale, ahora Kenches es ese mid. Está por aquí y ya no está. A lo mejor me viene, no lo sé. Pero bueno, yo me voy a pillar botas de primero. Voy a pillar más que nada el tema de la movilidad. Bueno, espérate. ¡Uh, un espadón! Interesante. No, vamos a ir mejor. Vamos a ir a por Bailarín. Vamos a jugar con el tema de los tres básicos seguidos. Con más velocidad mejor. De ahí ya entonces sí me voy a pillar el filo. Voy a hacer una cosa. Me voy a pillar el Bailarín de Spectral y luego ya entonces me pido el filo. Si viene Diana me llevo llego blue, ¿sabes? Ok. Ese es aquí el torre. ¡Ah, llego, 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 llego! ¡Bien! El gordo para mí. ¡Bien! Claro. ¡Bien! Me caí todos los minions, perfecto. ¡Lol! Ha matado a Ana. ¡Uh, perfecto! No, ese Gnar está a la mierda ya. Más profunda. La ha matado a Ana. Voy a pusear esto y voy a mid. Vete a mid. Intenta romper mid. Tú vete a mid. ¿Te hacemos nota de la ima en el dedo ahora? Nah. Vale, perfecto. Pam, 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 pam. Vale, he puseado hasta la torre. Voy para allá, eh. ¿Quieres romper? Vamos a mid. Vamos a romper esto rápidamente. Y luego, si quieres, vamos a por el heraldo. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Ahora hay que ir a bot, eh. Heraldo, heraldo. Hostia, están todos en mid, tú. En mid, que diga, en bot. Están todos, eh. Estoy yendo a bot, eh. Está bien. Este, lo voy a caer, tonto. Ya que está, ahí ya está. Era algo. Vale. Pán Ah, ahí, Heraldo. Está rápido. Nada, está bien, está bien Wow, joder, el static, loco Lo que meto con el static, ¿no? Nada, me piro, me piro No va mal la cosa Poco a poco, chicos Un besito, panda ¿Pero tú y yo los dos? Yo me piro a base Uh, perfecto, viendo esto y me llega Vale, me voy a esperar Me voy a esperar, así me pilla a bailarín de una Vale, va bien la cosa Se la ha quedado What? Se la ha quedado Hijo de... Ah, se quedó a generar el blue, amo, no me jodas Estoy yendo, eh Voy para allá, eh, voy para allá Estoy, eh Dios, estoy guardado Dios, que asquerosidad, por favor Vámonos Vámonos Oh, qué cabrón En medio con la p... No, yo tengo que tener cuidado ahí Nada, pirato Es el minion Y nada, no lloré Me piro Algo del centro vampírico estaría bastante bien Pero nada, necesito daño Así que mira Vamos a ir ya por... A por el filo Infinito Que lo que me falta es daño ahora Vale, la cosa va... Va bien, chicos Va bien Voy, eh Ay, qué coñazo, coño Vale, vámonos Como se lo hemos hecho, loco Vámonos Vámonos O sea, eso está bien, eh Ha estado, bueno Ha estado bien Me ha gustado, me ha gustado Ah, coño Creí que tenía like Cuidao Cuidao Sigan por detrás Ah, es que así Nada, me piro, eh Me piro así Pa-rán, pa-rán Pa-rán, pa-rán Pe-re-biden Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm Uh, mmm recuperación Dozento Entonces sins..." se le ha ido un poco la pinza eh es la cagación estoy yendo vale dios que hace el chaval que hay en el chugot ahí tío que hace que lo dame hola el jimis ahora y what como el chugot me ha metido en la curva si estaba aquí me ha quitado el chugot antes voy a puchar esto vale está bien ahí ha sido permastun tío he intentado escaparme casi no me he dado la ulti a mumu pero ahí me ha pillado y ya olvídate ahí no podía hacer nada así que pero bueno está bien está bien si ha sido eso eh es que joder me ha tirado la ulti a mumu y me quedé más parado porque entre la ulti a mumu la q de este luego en silencio luego joder macho me cae sin hacer nada tío tanta vaina loco no jim tío no guau chaval tú 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 me estoy yendo a mid vale voy para allá eh voy para allá estaba el otro por aquí ¿no? nadie habla de la pata que quería cuatro personas o qué? no sabéis dónde está el otro bueno vamos a hacernos esto y ya está que se roba ahí frutita tío tío no ha sido para nada o sea solo puedo meter para todas como era que metí ahí a tres personas o cuatro ah ya minuto veintidós y sin pues se queda un poquillo atrás a lo mejor uy no tengo que aguantarlo más ostias va ahí no podía hacer nada tío ay putísimo Sion tío aguanta muchísimo eh en general todos eh joder se van armadura a lo bestia tío ¿qué hace? what? chogaz lleva dos balas tío de edades ¿qué me estás contando loco? pues joder lo que aguantan tío no es normal eh vale ahora sí ahora sí tú tranqui me voy a pillar sanguinaria y ya si es que una vez la puta de esto es que una vez te pilla uno ya estás muertísimo porque entre la Q de Sion, la Q de Mumu, el puto Kench joder chogaz con la Q o el silencio joder como te pilla uno bien estás jodido eh pero bueno no pasa nada chicos no va mal la cosa vamos a diez dos siete cuidado no muráis eh yo voy a pulsar bot vale voy a pulsar a full Vale, yo sigo pushando Uh, buenísima Ijin, la verdad Aprovechando para romper el Nibi, muy buena Va a ser mal Ah, yo ya no llego Uh, le he cortado la vaga a todos, tío Hacía ilusión Bah, tío, qué pena No le he stuneado Qué pena, tío Nah, yo me tengo que ir Tengo que tener cuidado ahora Vale, bien Gracias, loco Pamparam, pam, 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 pam Voy para allá, eh Tío, por la oportunidad, sin duda, tío Ahí está, vámonos Ay, coño Hostia, es el Sion, tú Dios lo que me mete, ¿no? El cabrón No creí que me fuera a meter tantísimo, tío La hostia, niño Nada, vámonos, vámonos Podríamos ir al balón, eh ¿Cómo estás al balón? ¿Cómo estás al balón? A full Tengo que tener cuidado, eh Muy buena Iriana Perfecto Tío, y eso Vale, claro, tiene Smythe Joder, ese KS que nos ha quitado, tú Tío, me voy a FK Me parece bien Lo mejor es que Smythe te hago, ¿sabes? No sé Ya, ya, se imita con el puto culo, cabrón Anda, que ya te vale Pendejo Tilos en Might no he sido muy buenos, ¿no? No No os queréis, eh O sea, si te das tinta, yo hago más Nashos Que de los que emiteo con dos menores de la institución, ¿sabes? Anda, que ya te vale, cabrón Tú, si me da mejor robar, que hacerme Nashos Eso no es coño, eh Anda, que ya te vale, melón Me llevo súper mal con el Nashos, ¿no? Cabrón Nada, vámonos Tú, tío, pero te has dado cuenta que robo más Nashos de los que me hago yo en realidad Ya, ya, coño Antes tú ya me he robado como dos o tres, en los directos Voy a ayudarte, vale Ándate la vuelta Ya, es que no tengo ulti Cuatro segundos para la ulti Güey, vamos Es que es una Mumu, eh Una buena ulti a Mumu y no jode No, tío, ¿dónde va, loco? Corre, corre, tú corre No podemos morir, ¿eh? Uh, sanguinaria Ahora sí Vámonos ¿Sabéis que no lo puedo robar, qué coño, no? Dos mails contra uno ¿Quién gana? Vas a pillar lo mejor, Dominic Por el tema Son todos tanques Porque si os dais cuenta Son todos tanques, todos Y el otro con tres varas de edades, tío Qué cojones Son todos tanques Así que nos va a venir bastante bien Ya veréis El Dominic Ya veréis, ya veréis Y ahora pues sanguinaria En cuanto a eso ¡Judier! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, loco! Es que es perma stun, ¿eh? ¡Qué puto! Creí que no me pillaba con la ultición, tío Si no me echaba flash aquí y ya está Va, tío Qué putada, tío Qué putada Qué putada Pero bueno Al menos No ha salido del todo mal tampoco Ay, qué pena ¡Pum! Con todo el aire Good job, chicos Tengo TP además, ¿eh? No, no, yo me tengo que hacer la ulti Vamos a intentar romper Yo tiro TP aquí en bot, ¿eh? Vale, buena Encima una infernal Perfecta Nos va a venir bastante bien Va, matáis a Mumu La partida está siendo bastante divertida Está bastante, bastante divertida Más que es eso Es ese de todos, tío Uh, están todos por ahí Uh, hay tres ahí en top Interesante Me había tres ahí en top El enemigo, ¿eh? Cuatro Es bueno Fue No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí no puede hacer nada Pero bueno, hemos rotinib y he matado a Cho'Gath Bueno, al menos Así que ahora A producir a los Super Minions Mira los faletes, tú Vamos, coño A reinventar Un saludo, Lucio Un saludo, Alejandra Maxi Ocupado Espera Vale, ahora mismo Espera Que tengo que tirar unas cosas Voy para allá, eh Hay puto Comin, chicos Aguantad, aguantad, aguantad Joder, estoy yendo, eh, chicos Hostia, nos hacen ahí, eh Bueno, más bien nos hacen, eh Cuidado, eh Ah, qué pena Qué pena, tío Voy, eh Hostia, sigue, sigue, sigue Estoy yendo, eh Buenísima Muy buena Muy buena, eh, tío Muy buena, tío Bien, muy buena Tío Gracias por ver el video. 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 Dejadme like en los comentarios. Y hasta el siguiente.